Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafílate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado. La constancia nos comienzan a la señora. El civil representamos un amparo en contra de la venta de la calle 8. Y aquí tenemos también para entregarles ustedes en este momento, aparte del amparo que presentamos en el mes de enero, que no hemos sido vencidos ni han sido ganadores. Convocar a una segunda, con unas segundas almonedas, que lo podemos llamar así, donde la postura legal se puede disminuir aproximadamente al 75%. ¿En cuánto? Al 75%. ¿35%? 75%. ¿75% del precio de la otra? Que no significa que necesariamente la vayamos a convocar. Nosotros tenemos la facultad de convocar a una segunda o no ser de otra manera. ¿Ajudicar directamente, entregarla de manera directa o vinierta a ser? Entregarla de manera directa, a menos que el cabildo lo dispusiera en beneficio de alguna institución. En ese supuesto se podría. ¿Solamente? Solamente sí. ¿El tema de las manos del cabildo? El tema de disponerla del inmuele directamente a favor de alguna institución, sí. ¿A qué atreveren que el día de hoy no haya habido impuesto? Pues a la situación económica en general de la comunidad y tanto nacional como global. ¿Tendrían que haber los amparos que se han interpuesto en contra de la mitad de la 8? Nosotros no hemos sido notificados del otorgamiento de alguna suspensión por el juez federal. Tenemos entendido que se presentó una demanda, pero el juzgador federal en ningún momento concedió la suspensión a los cajosos. ¿Hay un periodo para que se dé esta segunda convocatoria? No. Pues tendremos que nosotros hacer nuestras valoraciones para saber en qué sentido vamos a proceder. Obviamente bajo el liderazgo del presidente municipal y del secretario de Finanzas. ¿En tanto el predio va a seguir así? En tanto el predio va a continuar en el estado que guarda. ¿Pues podría bajar de precio, dice, este terreno después de que hoy nadie presentó una oferta? Es posible, pero no necesariamente va a ser así. Estamos aquí porque a partir del mes de diciembre iniciamos una protesta formal por la destrucción del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Eso fue en las últimas semanas del mes de diciembre. A partir de los primeros días del mes de enero presentamos un amparo para evitar que se continuara la demolición, para evitar que se saliera remate el predio de la 8. Y hasta el momento les podemos decir que ese amparo que se promoció en esas fechas acabamos de concluir todos los alegatos el hace tres semanas. No hay ninguna sentencia del juez ni a favor ni en contra, pero los dictámenes de todos los profesionistas que intervinieron en ese juicio son a favor del derecho de los ciudadanos. Quiere quedar bien claro, este no es un interés particular ni del grupo de Liceo Sandoval ni de Liceo Sandoval. Este es el interés de los ciudadanos de la ciudad de Tijuana el que estamos defendiendo. Y eso quedó bien constatado en los ciudadanos de distrito. Por lo cual, si estos señores persisten con llevar a la venta estos predios, están incurriendo no en una ilegalidad, sino en una infinidad de ilegalidades. Si te puedo dar por ejemplo, la desincorporación no cumple con los principios de legalidad establecidos en el primer párrafo del artículo 16, que a la fecha del 30 de diciembre del 2011, cuando se iniciaron los trabajos de demolición de la estación de bomberos número 1 y los talleres municipales que se encontraron ubicados en ese predio aún estaban ocupados y prestaban servicio público. Además de que el ayuntamiento no había demostrado que el bien inmueble no tenía otro aprovechamiento en beneficio de la comunidad. Cuando ellos empezaron la demolición, los edificios estaban ocupados, estaban funcionando y ustedes se recuerdan bien. Entonces, no cumplía, no se cumplió con la legalidad. Usualmente, en este tipo de subastas, cuando no aparecen postores, es porque ya se arreglaron. Se arreglaron porque para la siguiente subasta, el predio va a ser disminuido de su valor. Entonces, así es. Nadie ni va a venir a pagar lo que está ahorita, porque saben ellos perfectamente que si no se presentan postores, después va a salir el predio más barato.